Daniel Ortega seguirá presidiendo Nicaragua tras unas elecciones generales rodeadas de polémica en las que se habría impuesto ampliamente, según los primeros resultados provisionales, al candidato de la Alianza Opositora Partido Liberal Independiente, el empresario Fabio Gadea. El Gobierno ha proclamado al sandinista Ortega ganador de los comicios y una portavoz ha agradecido en su nombre el apoyo de los nicaragüenses, aunque él no ha hecho ninguna aparición pública en la noche electoral. En la calle, cientos de seguidores sí celebraron el triunfo de Ortega hasta la madrugada. La oposición, por su parte, no ha aceptado los resultados y se reserva su valoración hasta que, dicen, tengan en su poder todas las actas. El proceso ha despertado también muchas dudas entre los observadores de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos. Han denunciado trabas para entrar en los colegios electorales y una larga lista de irregularidades durante las votaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!